Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs. Toluca en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada una Liga MX Apertura 2024. Está por comenzar este fin de semana el torneo Apertura 2024 de la Liga MX y dos clubes como Chivas y Toluca se alistan para hacer su presentación con la consigna de arrebatar la corona que hoy presume el América, flamante bicampeón del fútbol mexicano. Acá te diremos cuando debuta el Guadalajara ante los Diablos Rojos y donde podrían emitir el partido de la Jornada 1, pues hasta el día de hoy el rebaño sagrado no hizo oficial cuál será la televisora que transmitirá sus juegos como local la próxima temporada. Te dejamos todos los detalles de Limpiaba al duelo entre Chivas y Toluca de la fecha 1 de la Apertura 2024, el horario, sede y fecha en el que se llevará a cabo el cotejo que marcará el inicio de la campaña para las dos escuadras. ¿Cuándo y a qué hora se juega el Chivas vs Toluca? El encuentro entre Chivas y Toluca se llevará a cabo este sábado 6 de julio en la cancha del estadio Acran a las 7, con el arbitraje de Jesús Rafael López Valle, quien será asistido en las bandas por Mauricio Nieto Torres y Jair de Jesús Sosa García. El cuarto oficial será Salvador Pérez Villalobos. ¿En dónde será transmitido el Chivas vs Toluca? Por ahora el partido entre Chivas y Toluca no ha sido anunciado en la programación de ninguna televisora, aunque todo apunta que hasta que haya un acuerdo podría emitirse en Chivas TV, canal que puede ser contratado en Amazon Prime Video. Toluca tiene cuentas pendientes por la eliminación en los cuartos de final del pasado clausura 2024 ante Chivas, por lo que no puedes perder de vista este encuentro. ¿Cómo llegan Chivas y Toluca al juego de la jornada 1 de la Apertura 2024? De manera inmediata llegó una especie de revancha para los Diablos Rojos del Toluca. El equipo del Estado de México busca sacarse la espina que le dejó Chivas. Cuando los eliminaron en los cuartos de final, equipo rojo llega con las expectativas muy arriba, tras un torneo de transformación donde se metieron a la liguilla. Lamentablemente para ellos, cayeron con Guadalajara y ahora esperan derrotar al equipo rojiblanco. Por el otro lado están las Chivas, que son un equipo que están desesperados por conseguir nuevamente un título. Los constantes éxitos de la América obligan a los tapatíos a demostrar desde la jornada uno que son candidatos para el título. A sabiendas de que están en tremenda deuda con su afición por no ganar la liga en más de 10 años. El equipo choricero se está armando hasta los dientes para poder ser protagonista. Los Diablos Rojos agregaron al ataque al portugués Paulinho Díaz del Sport y Lisboa, mientras en la banda izquierda adquirieron a Jesús Gallardo desde Rayados. Al mismo tiempo ficharon al estadounidense Frank Yamaya del New York Red Bulls y al zaguero brasileño Luan García del Palmeiras, a la espera de saber si contará o no con el uruguayo Leo Fernández, que acabó su sesión con el Peñarol. En cuanto a bajas, dejó ir al lateral izquierdo Jorge Rodríguez, a Mauricio Isaís, el argentino Tomás Belmonte, el chileno Valver Huerta, Juan Gamboa y Adrián Mora. Aparte, el paraguayo Juan Escobar no podrá ver acción en tres meses por problemas del corazón. Finalmente, el uruguayo Maximiliano Araujo está disputando la Copa América y, lamentablemente, salió lesionado en la última jornada de la fase de grupos, sufriendo un traumatismo de cráneo. No obstante, su equipo avanzó a los cuartos de final y luce como candidato a ganar el título.